Viridiana Álvarez es una reconocida alpinista que además de ser la primera mujer del continente americano en conquistar las 14 montañas más altas del mundo, es fundadora de Líderes de Altura, que desde 2014 desarrolla y opera proyectos que fomenta el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio. Un grano de arena a la sociedad, específicamente de Aguascalientes, con el tema de salud mental, que es una problemática de Aguascalientes que se ha visto reflejada principalmente en los jóvenes con el tema del suicidio. Viridiana ha podido realizar conferencias, talleres y sesiones de apoyo a más de 3.000 personas en tema de salud mental. Responsabilidad y honor poder ahora desde esa trinchera compartir esos valores para que más jóvenes puedan tener esas herramientas para poder sobrellevar cualquier situación en la que se enfrenten. Por este compromiso con el bienestar social, Viridiana Álvarez es ciudadana del año en Aguascalientes.